Decomisaron siete camiones de soja. Personal de Gendarmería interceptó días atrás en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº 14 en Misiones, siete camiones que circulaban desde Mercedes hacia la ciudad misionera de El Soberbio. Los vehículos transportaban 196 toneladas de soja, cuya documentación impositiva presentaba inconsistencias. Al cotejar en el sistema de AFIP DGI, los funcionarios corroboraron que las cartas de porte electrónicas y el Código de Trazabilidad de Granos se encontraban inactivos, además de irregularidades en la información. Ante esta situación, los gendarmes tomaron contacto con la Fiscalía Federal de Posadas, que orientó que se labran las actuaciones y se decomise la carga y los rodados. Se refuerza el sistema de vacunación contra el COVID-19. Con el objetivo de inmunizar y disminuir los contagios y poniendo en relevancia la eficacia e importancia de la vacunación, desde la Secretaría de Salud y en conjunto con el Ministerio de Salud Provincial, se acerca el dispositivo sanitario a diferentes ámbitos de la ciudad. En este caso, el sistema de salud comunal estuvo en la fábrica San Martín para que aquellos operarios que aún no habían completado el esquema de vacunación lo pudieran hacer. La vacunación contra el COVID-19 en la ciudad viene siendo un éxito gracias a la toma de conciencia general de la población y a los sistemas sanitarios que se han planificado e instalado de manera rápida y efectiva, informaron desde la comuna. De esta manera, más del 90% de nuestra población ya tiene primera y segunda dosis y más del 50% la tercera dosis. Esto tiene como consecuencia que la mortalidad de dicha enfermedad disminuye de manera sustancial, cerraron. Nueva Mesa de Gestión y Participación del Programa Mil Días La reunión interinstitucional y multidisciplinar fue encabezada por el Intendente Ustarros para continuar mejorando y ampliando el programa en nuevos proyectos, tal como indicó el jefe comunal en su discurso ante el Poder Legislativo. La actividad contó con la participación de los equipos técnicos de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, como así también del Hospital Blas Duvarrí Educación y Deportes, entre otros. Lo que se buscó fue profundizar las distintas medidas sociosanitarias que se llevan a cabo en la ciudad. Además, se trabajaron los aspectos vinculados con los anuncios que llevó adelante en la apertura de sesiones el Intendente Ustarros, informaron desde el municipio. Ustarros firmó un convenio para más obras educativas en la ciudad. El Intendente se reunió y firmó un importante convenio con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. El Encuentro de Gestión y Exposición de Proyectos se realizó en la sede del Ministerio. La firma se dio tras diversas gestiones entre la Municipalidad de Mercedes y dicho ministerio, donde se busca continuar articulando políticas públicas e intervenciones del Gobierno Nacional en la ciudad. En esta ocasión, el Ministro Persic rubricó un convenio que se espera también sea extensivo a la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia, a cargo de Alberto Cilioni, donde se buscará potenciar cada intervención desde Nación en el sistema a cargo de provincia y con fuerte incidencia municipal. El convenio tiene como objetivo efectuar obras en nuestra ciudad para continuar mejorando y potenciando el sistema educativo y las instituciones, manifestó el Intendente Ustarros. Licencia en tu barrio continúa realizándose con gran participación. El programa de la Secretaría de Seguridad continúa desarrollándose en distintos barrios y zona rural. El objetivo es descentralizar el curso teórico y agilizar la práctica para que las y los vecinos puedan obtener la licencia de conducir, mencionaron desde la Municipalidad. La semana pasada se llevó a cabo en Lomas del Pacífico con una gran cantidad de asistentes. Ahora, durante los últimos días, se concretó en Peñalosa en el Zumbio Construido. El secretario de Seguridad, Gonzalo Anselmo, agradeció a cada vecino y vecina por participar y confiar en este dispositivo, como así también a todo el personal municipal, que con su compromiso y dedicación lo viene realizando con gran recepción, entre otros conceptos.